Buenas noches y bienvenidos otro día más a Road to Gold, a ver, intento subir de maestría Lux y por raro que parezca me cuesta, no que soy un puto feeder como me va a costar, me encanta morir y feeder al otro y que se piensen que pueden ganar Decir, ah pues no vas a ganar, no vais a ganar A ver el titulo Road to Gold A ver, malvita invernal, Miaokai como me gusta, Miaokai Tengo ganas de escuchar música, hay una canción que me gusta mucho, que me la han enseñado hoy A ver, sé que tiene días, bueno hoy no, es de hace unos cuantos días, es de hace un mes más o menos, pero me encanta, espero que no me lo prohíban, ¿sabes? Porque en serio, es muy buena canción Empezar estas canciones de buena mañana y con esto, tendrán las ganas Se llama Fly Away Sé lo que es? Salvo DJ No sé por qué, pero siempre que grabo partidas, lo hago penosamente. Cuando las grabo me hago cosas increíbles, pero bueno. No sé por qué, pero no sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. Vale, empezamos de pulísima derecha, vale. No sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué, pero no sé por qué. 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 A ver la tengo SS, ¿cuántos minis lleva? 37, 26, me saco 10 minis, ah esto lo he preparado en el momento. Incluso la luz más brillante comienza con una chispa. ¡No tengáis miedo! ¡Que te hago yo! ¡Cierra los ojos! ¡Si, la gente se desanima! Si, la gente se pasan los ojos y la gente se despe hade. Y de regalo El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción El conocimiento ilumina el verdadero camino El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción Tachan El oro se convierte en objetos Un principio básico de la alquimia Hora de emprender el camino Y elegir mi destino Te vas a hundir El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción Aguanta la respiración Aguanta la respiración El fracaso no es una opción El fracaso no es una opción La respiración La respiración La respiración Esa es la posibilidad ¿Por qué limitarme a un pequeño elemento? Vuestra torreta ha sido destruida. ¡Ahóndate! ¡Ya están todos los elementos de visión! ¡Lo voy a hacer! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿por dónde íbamos? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale.